El gran paso que dio María Iborra tras el fallecimiento de su madre, Verónica Forqué. La pérdida de la actriz sigue causando conmoción en el mundo del espectáculo español. Durante el mes de diciembre del 2021 se ha vivido un momento que nunca se podrá olvidar para quienes integran el mundo del espectáculo español. Verónica Forqué fallecía a la edad de 66 años, provocando una gran conmoción, tanto en la sociedad como en todos sus seres queridos, en particular en su hija, María Iborra, quien nunca ha logrado entender el motivo que ha tenido su madre para tomar tan drástica decisión. De hecho, la pérdida de Verónica Forqué ha logrado que se comience a tratar públicamente, tanto en los medios de comunicación audiovisuales como gráficos, las graves consecuencias que se pueden desencadenar si no se toman en serio los problemas relacionados a la salud mental. Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los artistas, colegas de Verónica Forqué quienes a través de las diferentes redes sociales han dedicado dulces palabras de despedida hacia la ex-participante de Masterchef, al igual que su hija, María, quien no ha dudado en expresar el dolor que le ha causado saber que ya no tendrá físicamente presente a su madre a su lado. La siento ocupada ayudando a mucha gente ahora mismo, porque es un ángel. Aún así, está en cualquier momento que la llamo, ya que yo soy su máxima protegida. Ahora, pasado un poco más de tres semanas desde el fatídico episodio, María Iborra, ha comenzado a retomar sus obligaciones laborales, tal y como lo ha dejado en claro en su cuenta oficial de Instagram al publicar fotografías de su nuevo reto en el mundo artístico, pues ha terminado un proyecto para una revista muy conocida. En tal sentido, la heredera de Verónica Forqué ha expuesto que a pesar de todo el dolor, y la falta que le hace su ascendiente en su vida, debe continuar cumpliendo con sus obligaciones como una artista de performance. Quizás de esta manera, la joven quiera hacer sentir orgullosa a su madre, quien siempre fue su apoyo incondicional con todos sus trabajos.